Hola, les saludo a su amigo Bismarck. Hoy en este nuevo video vamos a ver algunos remedios curativos con el apio. Este es un alimento que pertenece al grupo de las verduras. El apio es una hortaliza que tiene contenido muy alto en agua, aproximadamente un 95%, por lo que cada 100 gramos de apio tendremos poco más de 15 calorías. Entre los beneficios para la salud se encuentran los siguientes. Ayuda a eliminar el exceso de líquidos por su efecto diurético. Sus propiedades diuréticas vienen dadas por la presencia de aceites esenciales del tallo. Aunque hay que decir que como en otros casos, estos componentes son muy abundantes en las hojas y semillas. Beneficioso para combatir infecciones pues sus componentes tienen propiedades antibacterianas. Facilita la digestión y es muy recomendable para personas que sufren de extrañimiento. El apio es rico en vitamina B1, B2 y B16. Por otro lado, también tiene una buena cantidad de sales minerales, potasio y sodio. Es muy fibroso y beneficioso para el tránsito intestinal. Es como muchas hortalizas similares que ayudan a bajar el colesterol, bajar la hipertensión y en definitiva muy bueno para el sistema cardiovascular. Es conveniente consumirlo crudo y ligeramente raspado, aunque también podemos licuarlo e incorporarlo a batidos o zumos, como vamos a ver a continuación. Receta casera con apio para la caspa. Ingredientes. 5 tallos de apio y 1 litro de agua. Preparación. Corte el apio en trocitos pequeños. En una cacerola agregar el litro de agua y hervir por 30 minutos. Tratamiento. Después del lavado normal del cabello, aplicar esta solución y dejar actuar por una hora. Luego enfogar y aplicar esta solución dos a tres veces por semana durante un mes. Luego descansar 5 días y volver a empezar el tratamiento. El apio contiene una gran cantidad de agua y vitamina E. Es por eso que aplicarlo sobre el cabello aporta grandes beneficios sobre la salud del cuero cabelludo y actúa de manera favorable si usted presenta caspa o cabello graso. También a esta preparación puedes aplicar dos cucharaditas de bicarbonato de sodio y esta preparación la vas a aplicar sobre el cuero cabelludo durante una semana, durante 30 días o hasta ver los resultados deseados. No olvides hacerte masajes suaves con las yemas de los dedos. Con aplicaciones semanales de esta receta casera, en poco tiempo la caspa que tanto te molestan desaparecerá y obtendrás un cabello hermoso y libre de caspa. Ahora vamos a ver una cocción de apio para aliviar las varices. Ingredientes. 5 tallos de apio, 2 litros de agua y 6 limones. Preparación. Cortar los 5 tallos de apio y agregarlos en una olla o cacerola con los 2 litros de agua. Luego dejar enfriar y colar esta preparación. Antes de consumirla agregar el jugo de los 6 limones. Tratamiento. Beba esta preparación a la hora que usted desee hasta completar 3 tazas al día. Hay que saber que es imposible tener una buena salud sin una buena calidad de sangre y sin una buena distribución de esta por todos los órganos, sistemas y células en el cuerpo. El apio contribuye a que la sangre transporte el silicio hasta las uñas, cabello, piel y otros lugares lejanos del organismo. Ayuda a la repartición del oxígeno a las células, tejidos y demás entre muchas otras importantes funciones que desempeña dentro del organismo. También podemos hacer un licuado de apio con zonahoria y pepino para problemas del hígado. Ingredientes. 4 zanahorias medianas, 1 ramita de apio, medio pepino. Preparación. Lavar muy bien las verduras, picar las zanahorias, el pepino y el apio. Ponemos luego todos los ingredientes en una licuadora y lo licuamos por un par de minutos. Es recomendable usar las zanahorias y el pepino con sus cáscaras. Tratamiento. Este licuado debe verse en ayunas por las mañanas durante una semana, antes del desayuno durante unos 20 días. Contraindicaciones. No consumir este preparado en exceso. Solo se debe consumir un vaso al día. Debe ser evitado por mujeres embarazadas y en etapas de la cancia. Otra forma de aprovechar los beneficios del apio es hacernos un té para adelgazar. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ocupar un tallo de apio entero y dos litros de agua. Preparación. Lavar muy bien el apio y luego cortarlo en pequeños trocitos. Colocarlo en una olla o cacerola con los dos litros de agua y hervirlo por 30 minutos hasta que el agua se haya reducido a un litro. Luego retirar del fuego y dejar enfriar. Tratamiento. Tomar el té de apio a lo largo del día, a la hora de su preferencia. Se puede consumir frío o caliente durante 15 días. Este té de apio es depurativo ya que tiene un efecto muy alcalinizante de la sangre y elimina el ácido úrico y otras toxinas del organismo. Además que baja las tasas del ácido úrico y del colesterol alto. Este té de apio también es un excelente diurético. Es recomendable utilizar el apio cuando está en buen estado para así aprovechar sus principios activos y propiedades medicinales. Pero hay que saber que no hay que consumir el apio en exceso ya que tiene efectos indigestos. Ahora hay que saber que también las hojas de apio nos ayudan a aliviar y prevenir algunas molestias y enfermedades. Aunque la mayoría de veces se aprovechan más en la preparación de alimentos porque dan mejor sabor y presentación. ¿Pero en qué nos puede ayudar las hojas de la planta del apio? Tienen propiedades cicatrizantes, ayuda a sanar golpes, cura heridas. Las hojas de apio se usan para aliviar las picaduras de insectos. También ayudan a limpiar la sangre. Son ricas en vitaminas A, B, C, potasio, hierro, azufre y sodio. Las hojas de apio favorecen a la pérdida de peso. Son buenas para combatir el asma. Mejoran la digestión. Son depurativas. Son diuréticas. También las hojas de apio sirven para combatir la hipertensión. Son muy buenas para el sistema nervioso. Ayudan a bajar el colesterol malo. También las hojas sirven para darle sabor a las comidas. Las hojas las puede agregar a su ensalada. Las hojas de apio también se usan para dar buena presentación en los platos. ¿Pero de qué forma podemos usar las hojas de apio? La podemos usar en té, jugos o la podemos machacar. Aunque para aprovechar mejor todos los beneficios que aporte el apio, se debe consumir el tallo y las hojas. Cuando se consume jugo de apio, se debe combinarlo con otras frutas. Puede ser que le agreguemos piña, zanahoria, pepino, manzana verde y un limón, porque solo tiene un sabor no muy agradable a nuestro paladar. Además, el apio es muy fuerte. Es por eso que lo podemos combinar con estas frutas, para darle un mejor sabor al apio. Entonces, a partir de ahora, espero que puedas añadir el apio crudo o cocido a tu dieta. Es muy buenísimo para gozar de una buena salud. El apio, si lo consumimos en licuados, nos ayuda para curar la migraña, para la menopausia, para curar la artritis, para mejorar la piel, para combatir el asma, para aliviar la resaca, para fortalecer las raíces del cabello, para rejuvenecer, para mejorar la circulación en las piernas, para la hipertensión, para problemas en el hígado, ayuda en el estreñimiento, para limpiar el organismo, para combatir y prevenir los catarros, grifes y resfríos. El licuado de apio también nos da un efecto relajante al cuerpo. Hay que saber que el consumo de apio no debe pasar más de 7 días y no se recomienda durante el embarazo ni en periodos de lactancia. Por otra parte, el apio hervido nos ayuda contra la caspa, para aliviar las varices, para mejorar el asma y bronquitis, para desinflamar los ojos, para aliviar y prevenir enfermedades en los riñones, para combatir las ojeras, para los cabellos grasos, para adelgazar y nos ayuda también contra la acidez. El apio si lo consumimos en ensaladas, nos ayuda para la presión arterial, es también afrodisíaco y puede ayudarnos a tener una buena vista. El apio también lo podemos consumir en sopas, para prevenir y curar problemas en los riñones. También la sopa de apio es muy buena para bajar de peso y también es muy buena para la hipertensión. Muy bien, espero que esta información sea de mucha ayuda para usted. Si le ha gustado este video, por favor, dale manito arriba, regalarme un like, comparte este video y me encantaría saber en los comentarios si usted ya consumía antes el apio y cómo se llama en tu país. Me encantaría saber de qué país miras mis videos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego. Chau. 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 Chau.